Alconholic Les voy a presentar rápido a la familia Aquí está Alconholic Le pidió matrimonio a su mejor amiga Y su mejor amiga lo rechazó Así que terminó teniendo hijos Con un alien Tiene dos hijas alien que son gemelas Que son Bellaholic y Caraholic Que está aquí bugueada ¿Quién más tenemos? Somerholic que es la esposa de Alconholic Y tuvieron... ¿Cuántos hijos? Creo que tienen cuatro hijos Los dos que son Donovanholic Que es esta cosita de aquí Y Feliciaholic Y tuvieron otro bebé aparte de Enrique El otro se llama Henry Ah sí, el juego se me está corrompiendo Porque estos NPCs no deberían estar aquí Es muy peligroso que aparezcan en lugares residenciales Pero no los puedo correr Así que solamente vamos a jugar hasta que Ya saben, hasta que ya no podamos más A ver cómo se comporta el juego ¿Qué está pasando? Oh no, se... Donovan... Oh no, eso es un desastre ¿En serio? ¿Qué es esto? Grant Fox ¿Por qué está aquí este sujeto? ¿Es un mayordomo o algo así? No recuerdo haber contratado a uno Oh no, ¿qué estás haciendo, Bella? Deja de molestar a tus hermanos Cuando crezca, este... Henry voy a hacer un respaldo de la familia El bebé está llorando Ok Que la niña llame la niñera A ver si no se corrompe más el juego Por llamar a una niñera ¿Ven esto? ¿Este símbolo? Este es signo de corrupción Voy a mandar a Alcon a dormir porque lo necesita Porque hay otro mayordomo aquí No le puedo pedir que se vaya Bueno Bueno, el sujeto ya se va Qué bueno, así que Titania, tú necesitas dormir Deja que la niñera se encargue de todo Tú vete a dormir Lo bueno es que con el sueldo de Titania Se pueden, este... Permitir que la niñera limpie ¿Por qué siento que el trabajador social va a venir a llevarse a todos eventualmente? Pero igual con el juego es injugable Voy a, este... A extraer a la familia No van a tener trabajo Ni habilidades Ni memorias Pero al menos Vamos a tenerlos ahí No puedo cuidarlos a todos al mismo tiempo, auxilio Sego sin entender cómo fue que mi partida terminó así Lo bueno es que Henry ya va a hacer Y creo que Enrique también ya ¿Saben qué? No puedo jugar eso, ya Marte Así que voy a... Voy a respaldar a la familia Vamos a reinstalar el juego Y lo voy a hacer en el stream porque neta ya... Ya Marte No tengo mucho que decir ahorita en la pantalla de carga Más que tengo miedo O sea, sí me gusta jugarlo Pero al mismo tiempo es como de... No tengo mana No puede ser Es neta Bueno, al menos me llevé a Shin Ya no tengo el rest Pero igual me voy a quedar acá tantito Para ayudar a Felios ¡No puede ser! ¡Oh! Me la jugaron bien bonita ahí Es que se me olvidó que Shin podía hacer eso Neta Los he visto correr Me voy a morir igual No me gusta obligar a la gente a que juegue Si no tienen ganas En fin Creo que se fue todo por hoy Sé que queríamos todos este stream de los sims Pero pues ya ven Yo la próxima ya voy a tener el juego arreglado Espero ¡No!